Móvil de emergencia En el interior de una posta que está en completamente abandono desde hace más de un año Rápidamente miembros de la policía llegaron hasta el sector Encontrando a su compañero que ahí estaba asignado por cuidar algunas pertenencias del estado de Honduras El policía se encontraba con su arma de reglamento en un completo estado de ebriedad El cual dificultó, asumimos compañeros, la captura Una persona del sexo masculino fue encontrado sin vida en mediaciones de las cañeras de la aldea Higuerito Central Esto pertenece al municipio de Potreríos Cortés La víctima fue llevada a ese sector solitario para ultimarlo Informaron los miembros de la Policía Nacional Preventiva Ya que el cuerpo presentaba varias perforaciones en lo que es la parte del cráneo Autoridades correspondientes realizaron el levantamiento de ley Y lo trasladaron como desconocido ya que no tenía documentos que lo identificara Dos personas fueron capturados en horas de la noche por los elementos de la elección policial de investigación DPI En la colonia San Francisco del sector de la planeta Estos corresponden a los nombres de Elianqui Reyes Cardona y Edwin Hernán Vega Mencía Lográndoles decomisar un camión conteniendo en su interior una carga de arroz valorada en 150 mil empiras El cual había sido robada en horas del día en el sector de la barca Además a estas dos personas se les decomisó un vehículo picó color rojo propiedad de uno de los detenidos Esta ha sido nuestra móvil de emergencia en el norte del país con las imágenes y edición de Víctor Carranza Fernández Desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital Les informó Orly Castro Móvil de emergencia